Con la construcción de 13.000 viviendas y una generación de más de 120.000 empleos, confía en la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda participar en la de donación económica de Michoacán, recalcó Gonzalo Méndez Dávalos, titular de la institución de la entidad. Este año nos proponemos generar 13.000 viviendas en el estado de Michoacán, estas financiadas el 70% aproximadamente por el Infonavit, el 10% con el Foviste y el resto se hacen a través de la banca Isofores. Con esto proyectamos generar más de 120.000 empleos en este 2015. En el marco de la firma de compromisos del candidato del PT, PRD, Nueva Alianza y Encuentro Social al gobierno de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, con integrantes de la Canaco, Coparmex, Canadevi y AMDA, los empresarios le hicieron una serie de propuestas para sacar al estado del bache en que se encuentra. Significa que tienes en promedio cuatro marchas por día, absolutamente nadie hace nada, y eso hay que atenderlo, por un lado con la eficacia para ver cuáles son las causas que generan esto, donde están los temas problemáticos, y la otra pues la, el cumplimiento de la ley, el estado de derecho, no puede ser un estado al garete, que cada quien haga lo que quiera, si hay reglas. En este marco, el senador con licencia signó cinco acuerdos con agremiados de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda de Michoacán, entre los que destaca una reunión trimestral con agremiados y asignar perfiles adecuados para las áreas de urbanismo, desarrollo económico y PROAM, entre otras. Para Coasar TV, Sandra Saenz.